A su papá, a sus padrinos, a toda la familia, así que fuerte, fuerte aplauso para la conseñera. A su papá, a sus padrinos, a toda la familia. A su papá, a sus padrinos, a toda la familia. A su papá, a sus padrinos, a toda la familia. A su papá, a sus padrinos, a toda la familia. A su papá, a sus padrinos, a toda la familia. A su papá, a sus padrinos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte el aplauso! Ya no va conmigo al cine Dicen que tiene que hacer Mi pequeño está creciendo, se está haciendo lleno De su madre tiene cosas, su mirada mía es Su vestuario está mudando, como así su madurez Y los juegos que eran nuestros, hoy son recuerdos de ayer Mi pequeño está, a la puerta de su libertad Que se oyen esos aplausos, que se oyen esos aplausos Y sus alas parecen volar, sobrevives de felicidad Mi pequeño está, floreciendo y no puedo evitar El camino de don natural, en el curso de su andar Y venga ese fuerte aplauso, venga ese fuerte aplauso Ahora se da una invitación a la mamá de la señora Quinceñera A Erika Vargas, y regálame fuerte ese aplauso Si algún día te voy a hacer los aplausos, no sé, los aplausos No puedo dejar de pensar en ti ¿Cómo te necesito? ¿Cómo te necesito? Mi amor ¿Cómo te necesito? ¿Cómo te necesito? Mi amor ¿Cómo te necesito? ¿Cómo te necesito? Mi amor ¿Cómo te necesito? Mi amor Mi amor ¿Cómo te necesito? 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 ¿Cómo te necesito? Mi amor Mi amor Y que soguen los aplausos, que soguen los aplausos Y que soguen los aplausos, que soguen los aplausos Y 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 que soguen los aplausos